Soy Sebastián, alias Cantuña Harrison Hurtado, miembro del programa Descoronizar el Coco. Yo analicé la palabra indígena en los medios de comunicación del Ecuador y se ve que se está representando lo indígena a partir de una mirada institucional desde el Estado sobre todo en coyunturas electorales que suponen una condición democrática, inclusiva y participativa y por eso podemos encontrar palabras como presidente, organización, gobierno, nación, dirigentes, nación, perdón, conaye. Por ejemplo, algo de lo que no se está dando cuenta, o que más bien es una representación lejana y distante sobre lo indígena, son los elementos más concretos de sus realidades, de sus contextos específicos como por ejemplo la lucha, la cuestión de las mineras o las marchas o este vínculo profundo con la tierra, más bien es algo que se excluye o que se lo ve desde una distancia prudente. Creo que se toma en cuenta o aparece esto de lo indígena en los medios porque son actores relevantes y todo pero no se, en esa medida solo se quiere visibilizar a un actor pero sin comprender su realidad y su contexto. ¡Gracias!